Y para organizaciones defensoras de derechos humanos como la Alianza Colombia contra la trata de personas es necesario que el Estado garantice la protección y asistencia a víctimas de explotación sexual y comercial como las niñas y niñas y adolescentes. Presente no denuncia penal por el flagelo sufrido. Aseguran la normatividad actual se los impide. Para Cristina Rosero, miembro de la Alianza Colombiana contra la Trata de Personas que reúne a 23 organizaciones defensoras de derechos humanos parte de los requisitos del decreto 1069 de 2014 del Ministerio del Interior que exige realizar denuncias penales para poder acceder a los servicios de asistencia debe ser modificado. Tanto la ley como el decreto que la reglamenta establece como requisito que se denuncie para poder acceder a la asistencia. Las víctimas usualmente no pueden denunciar porque están bajo amenazas, la amenaza de su vida, sus familias o bien porque tienen miedo a ser estigmatizadas o a ser revictimizadas. Por lo tanto, estas razones que son proporcionales para que alguien no presente una denuncia se vuelven un obstáculo para que una víctima pueda lograr atención. Para tales hechos, la ley contempla... Asistencia mediata es aquella que se presta a la víctima una vez esta interpone la denuncia ante la autoridad competente, brindándole la atención suficiente tanto física como mental y social, así como acompañamiento jurídico para su restablecimiento o estabilización integral. Y solo el cumplimiento de los requisitos permite obtener la atención requerida. Programa de asistencia mediata. El alcance de la asistencia mediata implica la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial para prestar una atención adecuada. A lo anterior, se suma la preocupación de la organización por los tiempos de asistencia estipulados por la ley. Los tiempos de asistencia están definidos por asistencia inmediata, que son de cinco días, inmediata de seis meses. Y estos no son suficientes para el restablecimiento adecuado de una persona que ha sufrido una explotación y que ha sufrido una negación completa de todos sus derechos. Frente a esta situación, es vital, asegura Cristina Rosero, que el Estado capacite a su personal y se genere en rutas de atención desde la Cancillería. Hace mucha necesidad el hecho de que en las cancillerías y en las embajadas se conozca el tema y haya una capacitación y unos protocolos y unas rutas de atención para las víctimas que puedan acudir. Asegura que en Colombia existe un alto subregistro de víctimas e impacto de explotación sexual en niños, adolescentes y mujeres como de explotación laboral en hombres.